Autocentro Gutiérrez Autocentro Gutiérrez es una empresa que es parte de la historia de Quetzaltenango. Hemos servido a nuestros clientes creando historias para ellos y sus familias a través de la adquisición y soporte de vehículos y motocicletas desde hace muchas generaciones. Y tenemos talleres con los que brindamos un servicio garantizado de soporte para los vehículos de nuestros clientes. Durante nuestra participación en Scale Loop hemos incrementado un 46% en nuestras ventas en este último trimestre. Hemos crecido en todas las unidades de taller, venta de vehículos nuevos, repuestos y motocicletas. Todo el equipo estaba enfocado en vender. Mejoramos las formas de pago y las alianzas con nuestros proveedores. Contratamos a tres nuevos colaboradores en este último trimestre. Y para los próximos meses vamos a contratar a cuatro personas más. También firmamos un contrato de representación de una nueva marca de motocicletas. Cada taller nos deja muy iluminadas las avenidas de acción posibles para el crecimiento, para nuestra empresa. Tuve muy buenas referencias de Scale Loop de empresas que participaron en la cohorte 1. Encontraron mucho valor en toda la experiencia, no solo en el conocimiento teórico, sino en la convivencia en el ecosistema empresarial, como en el enfoque práctico y estratégico a la vez de todos los temas abordados. A las empresas que patrocinan Scale Loop, gracias, de verdad muchas gracias. Quiero que sepan que no les quede duda de que el efecto potencializador de este programa en el crecimiento de las empresas participantes es inmediata y nos prepara para seguir creciendo a largo plazo. ¡Escalo, vamos a ir nosotros! ¡Escalo, vamos a ir nosotros!